Tal vez no te has enterado Solo si aceptas a Cristo, pero si aceptas a Cristo y le das tu corazón, Él te sostendrá Amale, dale tu corazón, háblale y pídele perdón Dile que cambie tu vida hoy, Él te dará una vida mejor Tal vez no te has enterado que tratando tú solo no lo lograrás Solo si aceptas a Cristo, pero si aceptas a Cristo y le das tu corazón, Él te sostendrá Cristo por tu vida ya pagó, piensa lo mucho que Él sufrió Dile que cambie tu corazón, vive con Dios la vida mejor